¡Que empiece la aceleración de Pacidad y de Ecuador! ¡Gol! ¡Eso! ¡Que empiece la aceleración de Pacidad y de Ecuador! ¡Que empiece la aceleración de Pacidad y de Ecuador! ¡Que empiece la aceleración de Pacidad y de Ecuador! ¡Que empiece la aceleración de Pacidad y de Ecuador! ¡Que empiece la aceleración de Pacidad y de Ecuador! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!